¿Qué tal amigos? Otra vez bienvenidos al Invernadero. Os voy a explicar una receta sana, rica y súper sencilla. Voy a usar en este caso también los tacos de aloe, que ya sabéis que me encantan, en el formato que vienen, ya troceaditos, listos para comer. Son un snack maravilloso. Y voy a haceros una especie de guisito rápido, hecho a base de quinoa. Supongo que todos conocéis la quinoa, en este caso es quinoa real, ecológica. Yo igual la quinoa también me gusta hidratarla un poco, no como la legumbre, dejarla de un día para otro, pero sí que tenerla hidratada por lo menos una hora antes de cocinarla. Bueno, yo os voy a explicar un truco muy sencillo para cocinar rápidamente la quinoa y que no sea un agobio el cocinarla y sobre todo tenerla siempre a mano en la nevera para una cena rápida o una comida, ya sabemos que no tenemos tiempo para cocinar. Y es, con el doble de caldo, la ponéis a cocer a mínimo sobre unos 20 minutos más o menos. Pasados esos 20 minutos, por un lado tenéis el caldo y por otro lado las semillas. Las enfriáis rápidamente y guardad en la nevera ambas elaboraciones. Y aquí os enseño cómo queda la quinoa cocida más o menos unos 15-20 minutos en función de la densidad del caldo que utilicéis. Yo he utilizado en este caso un caldo de verduras, un caldo de verduras muy rico, muy potente, que también le he puesto un poquito de umami con un poco de tamari para que tenga ese colorcito y un poquito más de sabor, aunque a la quinoa no le hace mucha falta. Pero sí para esta elaboración, porque ya sabéis que al aloe hay que darle esa vueltecita de tuerca para que tenga un sabor, que eso es otra de las cosas mágicas que tiene, que cualquier cosa que le pones adquiere el sabor que le añadís. Acordaros siempre de eso. Bueno, pues como veis tengo el caldo hirviendo y yo le añado la quinoa. ¿Vale? Y pues esto es cuestión de que el caldo se evapore, pero siempre tenéis que poner el caldo que os ha sobrado de la cocción de precocer la quinoa y así es mucho más rápido. Lo ponemos a fuego fuerte para que evapore rápido ese caldo y bueno, pues yo tengo aquí preparado un sofrito que está hecho con ajo, cebolla, tomate, aceite y pimiento choricero. Todo eso hago un sofrito y lo tengo bien, bien, bien triturado. Aquí vosotros le podéis poner lo que queráis, desde vegetales, cualquier tipo de vegetal o incluso si os apetece poner algo de carne o algo de pescado. Yo lo que voy a hacer es ponerle unos tacos, unos tacos de aloe. Una cucharada generosa que de esta manera, si lo tenemos así, es otro consejo que os doy para cocinar en casa, esto si lo tenéis así es como un sofrito instantáneo. En este momento es cuando pongo los tacos de aloe, que los pongo bien escurridos y si os hiciese falta un poquito más de caldo en el arroz, podéis poner el líquido de conservación. Ahí está. Fenomenal. Y bueno, pues mientras se termina de cocer, que le podéis poner o no un poquito de sal, a mí me gusta tal y como está con el poquito de tamari que le he puesto en el caldo, para mí es la sal suficiente. Y bueno, pues un truco muy sencillo, aquí tengo cúrcuma en polvo y aquí tengo chlorela, otra alga que es otro superalimento, que también tiene un alto contenido proteico, es una alga también de río o de aguas estancadas, muy rica, tiene un sabor a limo espectacular. Pues lo que hago es ponerle un poco del líquido de conservación en la cúrcuma y voy a utilizar un poco del jugo de aloe vera ecológico con ágave para ponerle a la clorela. Con ayuda de estos dos pinceles, lo que me voy a hacer es una acuarela vegetal, que esto nos va a servir tanto de aderezo como de tener una presentación un poquito más especial en nuestro plato. ¿Veis? Ponemos el plato y le damos unos brochazos con la clorela, que luego nos sirve de elemento sazonado. Y también hacemos con la cúrcuma, le vamos a poner un poco más, que al final también sabéis que la cúrcuma es otro superalimento, yo creo que la cúrcuma es algo brutal. Con la clorela y nos queda una base de plato realmente muy, muy bonita. Aquí tengo unas hierbas, en este caso unas hojas de mini remolacha, que las tengo súper, súper, súper tiernas para darle también ese toque de tierra. Y bueno, esperamos que se termine nuestra quinoa y enseguida volvemos. Bueno, ¿veis? Ha reducido todo el caldo, se han concentrado los sabores, el aloe está cocinado, la quinoa está a punto, el sofrito ha hecho su trabajo y solamente nos queda irnos al plato. Ya os digo, puede haber platos más ricos en el planeta Tierra, seguro, pero más sanos que este, lo dudo. El aspecto y el olor es brutal. Solamente nos queda darle ese toque que tanto me gusta a mí, que es el de los brotes, como os he dicho, unos brotes de remolacha. Los colocáis por encima. Yo pongo de remolacha porque me gusta el sabor a tierra, podéis ponerle flores, cilantro, cebollino, la hierba que más os guste. Y aquí tenéis ese pedazo de aloe vera con quinoa. ¡Súper plato! ¡Súper plato!